La destreza, la habilidad, sobre el piso de Con Mucho Picante, Escuela de Circo del Ente Cultural Tucumán. Ellos nos hacen una demostración espectacular. Vamos, chicos. Vamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Son los alumnos de la Escuela de Circo del Ente de Cultura de Tucumán. Atención porque la escuela está habilitada, hay inscripciones abiertas y estamos con uno de sus profesores, Alexis Alayac Ayala. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo se llaman los alumnos de la escuela de la escuela de la escuela de Circo del Ente de Cultura de la Escuela de Circo del Ente de Cultura? Sí, bueno, actualmente estamos con las inscripciones de la escuela. Sí, bueno, actualmente estamos con las inscripciones de la escuela. Sí, la escuela de Circo es un proyecto que, bueno, que lo sostiene el Ente Cultural de Tucumán. Y es un proyecto que nace a partir del 2016, mayo de 2016, un proyecto generado por Pablo Quiroga, que es el actual director. Y bueno, estuvimos un poco en receso por el tema de la pandemia y este año, con los protocolos correspondientes, volvemos a la actividad. A las clases presenciales. Perfecto, contame. Son dos años, me dijiste, de cursado. ¿Qué materias se pueden tomar allí? En la escuela de Circo tenemos 10 materias, en las cuales están malabares, monociclos, malabares con clava, con pelota, monociclo, esfera de equilibrio, acrobacia de piso, trapecio, tela, preparación física y zancos también y otras más. Dos preguntas, ¿está dirigido a gente de entre qué edades y cuáles son las condiciones físicas que se debe tener para poder sumarse a la escuela? Bien, la edad para entrar a la escuela es de 20 a 32 años y no, hay que ir y animarse un poco porque la idea de la escuela es como proyectar y promover el trabajo de los artistas de circo, ¿no? Sí. Es un poco inclusivo para que la gente también conozca lo que es el circo y el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Que también la idea de la escuela es como poner en un rango más alto al circo y verlo como un trabajo, digamos, y como una oportunidad de... Claro. ¿Dónde se hacen las inscripciones? ¿Dónde se hace el cursado? ¿Los costos aproximados? Bien, las inscripciones estamos hasta el 7, hasta el jueves 7 de abril, es en el mismo ente cultural que es en la San Martín 251, ¿sí? Estamos a la mañana de 9.30 a 13.30 y a la tarde de 17 a 19. Y bueno, el cursado va a ser en la Marcos Avellaneda 350, en donde se encuentra ahora refaccionando, el ente de cultura está refaccionando un galpón que era del Centro Cultural Terán. Las clases van a iniciar el 11, 11 de abril. Perfecto, es decir que tienen que ir ya, ya. ¿Y los costos? El costo es gratuito a la escuela. Bien, eso quería asegurarme de ese dato, ese es gratuito. Es gratuito, pero... Esa es la mejor parte. Pero se paga un seguro, que bueno, por razones obvias, estamos en pleno riesgo siempre los artistas de circo, que se paga un seguro anual que es único de 1.220 pesos. Perfecto, bueno, fantástico. Te agradecemos muchísimo la visita, gracias por haber estado acá y éxitos con la escuela. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, nos vamos contigo.